No te las eches de bravo, lo tuyo ya es un relajo La envidia y la hipocresía solo te echan para abajo No te guilles de cantante, te sirve nada más que el plante Y a vuelta del billeto, tu no eres ni del montón ¡Otra vez! ¡Y vuelve! ¡Oh, lo, 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 que va! Hay que nacer para esto, ve y mírate en un espejo Si te queda algún valor, reconoce ya tu error Lo tuyo son los billetes, mucha plata y buena suerte No digas que eres mejor, yo soy el que mando y voy El que mando y voy, yo soy por eso Mami, yo te digo dónde estoy El que mando y voy, yo soy, soy El que mando y voy Te miraste, miraste en un espejo Verás, mami, que te pareces año viejo El que mando y voy, yo soy, soy El que mando y voy Cuando los papas o te suenan, suenan De aquí pa' allá y échale semillas, rica, chan, rica, chan Para ti, mami, mucha salsa Ponte en agua, recruz Oye, erupino Así, así El que mando y voy, yo soy, soy El que mando y voy Vacila la que va y vacila la mineira Y vete a huachara, la cuba, la cuba, la cubita El que mando y voy, yo soy, soy Que vengan, que vengan todos los sonidos Para que digan quién, 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 quién está primero El que mando y voy, yo soy, soy El que mando y voy Cuando los papas o te suenan, suenan De aquí pa' allá y échale semillas, rica, chan, rica, chan Anda Oh, lo, lo, le